Como si al gobierno de la Cuarta Transformación le sobrara el dinero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que le comprarán una autopista concesionada al empresario Carlos Slim. El desembolso del gobierno de la 4T le colocará al menos 13 mil millones de pesos de nuestros impuestos en los balances del empresario más rico de México. Como si le hicieran falta, como si en México no existieran cientos de otras prioridades más allá que engrosar los bolsillos de Slim. Ya lo salvaron de la pifia del hundido aeropuerto de Texcoco y con nuestros impuestos pagaremos ese error y esa corrupción por 30 años. Se le creó su aeroproa. También le perdonaron a Carlos Slim la negligencia de su constructora en la tragedia de la línea 12 del metro que él construyó y de la que se autojuzgó inocente. Nadie lo sentó a rendir cuentas. Lo que es peor, lo premiaron con entregarle el tramo más costoso del tren Maya con una inversión de 18 mil 500 millones de pesos para su constructora SIGSA. En otro tiempo no habría calificado para construir una nueva vía después de que se le colapsó la última que había hecho. Sus negocios energéticos con Pemex van viento en popa con la adquisición de su participación en Talos y el control del yacimiento Sama donde tendrá participación en el 10% de la producción petrolera nacional y hasta le están desmantelando los organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia para que vuelva a disfrutar a perpetuidad de la dominancia que nunca ha dejado de ejercer frente a sus competidores. Pues ahora se trata de comprarle la autopista Mitla Tehuantepec de 169 kilómetros y que la constructora ideal recibió en concesión para su construcción y operación como una obra de asociación público-privada. El negocio ya lo hizo Slim al construir la autopista que por cierto el domingo fue inaugurada pero todavía no está terminada. El acto fue aprovechado por el presidente López Obrador para anunciar que le van a comprar al magnate lo que se había comprometido a operar para recuperar su gasto a lo largo de 20 años. Pero está claro que con un tránsito de apenas 4.000 autos diarios sorteando poblaciones que apenas totalizan 450.000 habitantes no se recupera lo invertido. La solución, que me vuelva a rescatar el gobierno. ¿Acaso con esos 13.000 millones de pesos no podrían mejorarse los tratamientos para los niños con cáncer que tanto se han regateado? ¿O reabrir las guarderías que les cerraron a miles de madres de familia que trabajan y que hoy no tienen con quien dejar a sus hijos? ¿O quizás construir 5 o 6 carreteras de 2.000 millones de pesos en distintas regiones del país? La verdad que nadie encuentra en dónde está el negocio para el gobierno de la cuarta transformación de comprar una carretera ya concesionada de peaje cuando hay cientos de prioridades antes que sacar de su problema al hombre más rico de México. Pero si hace apenas 6 años, Carlos Slim era calificado por el propio Andrés Manuel López Obrador como el capo mayor de lo que hoy el presidente bautizó como la mafia del poder y ahora los mejores negocios de su gobierno se hacen con ese mafioso. La conclusión es clara. Carlos Slim no cambió y continuó beneficiándose a través del poder que le da su dinero para crecer su fortuna y su influencia. El que cambió fue el gobernante y acabó aceptando hacer negocios con el que él mismo llamaba mafioso. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Y todavía el presidente López Obrador defiende la compra diciendo que se hará sin ganancias excesivas pero razonables, pero si le compraron de contado lo que iba a recuperar en abonos. Gracias. 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 Gracias.